Cápsulas litúrgicas Número 27 Las lecturas La parte más significativa de la liturgia de la palabra son las lecturas que han de ser proclamadas con claridad. En efecto, la primera y la segunda lectura nos anuncian la venida del Salvador de los hombres, Jesucristo. Nos hablarán del pueblo de Dios, de la historia de nuestra salvación a través del paso del tiempo, especialmente en la primera lectura. También recibimos de primera mano la enseñanza de los apóstoles al proclamar y escuchar la segunda lectura. Gracias por ver el video.